Zambita y color canela Zambita y color canela Ojitos de filigana Hay amorosa palomita Prima hermana de la luna Prima hermana de la luna Lucero de la mañana Hay amorosa palomita ¡Oye! Canto, bailo, me divierto Como para que me muera Tan cortita es esta vida ¡Ay amorosa palomita! Canto, bailo, me divierto Como para que me muera Tan cortita es esta vida ¡Ay amorosa palomita! Amorosa palomita Amorosa palomita Amorosa palomita Quien te parió tan bonita ¡Ay para mi compañerita! Amorosa palomita Amorosa palomita Quien te parió tan bonita ¡Ay para mi compañerita! ¡Cierto!